Y precisamente Reinaldo Pared Pérez, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, rechazó que esa organización haya negociado en los acuerdos con el Partido Revolucionario Dominicano la libertad del regidor de Pedro Branderickson de los Santos, acusado de integrar una banda de sicarios. Según Pared Pérez, eso sería improcedente y descabellado. También se refirió al acuerdo entre el PLD y el PRD. Estamos en conversaciones. No es cierto que se ha trancado el juego. Todo lo contrario. Todo apunta a que, de acuerdo con las conversaciones que hemos sostenido, arribaremos a un acuerdo satisfactorio que no perjudique a ninguna de las partes involucradas, en este caso, el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido de la Liberación Dominicana. Por otro lado, sobre la denuncia de supuestos sobornos que hicieran a los legisladores del Partido Revolucionario Moderno, Pared Pérez afirmó que la misma buscaría desacreditar el proceso de la reforma a la Constitución.